Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos a intentar, como de lugar, pasarnos hoy el juego. Vamos a ver, he pasado todo lo que sería el tío este del laberinto y los dos secuaces, porque pa' qué otra vez. Y me he puesto a grabar directamente, pues ya aquí, de nuevo, contra Heisin. Me he gastado las estrellas... Vale, esto es lo que mandaba antes, el guerrero de Carbonala, porque ¿para qué vamos a darte una carta de gente si luego no hay para guardar? ¿Para qué? Pues eso. Y a ver, como nos lo montamos, he comprado eso, nuevas cartas, he estado echando bastantes combates, veis aquí cartitas nuevas, ¿no? La inmensa mayoría son nuevas. Y a ver, a ver cómo se digna este payaso a entrarnos. Vamos a empezar por esto, es que no hay más cojones. Tengo miedo, estoy estresado. Llevo unas partidas con el Digimon Ramblarena antes. Venga, porque sí, porque sí. Hijo de su madre. Te le vas a comer, te le vas a comer, tío. Es que te le vas a comer. Primero, primero hacemos esto. Y ahora, ahora le vas a comer toda la polla al mago oscuro, compañero. Porque esto es así, así es como funciona. ¿Querías este campo? Pues toma, en la cara. En la cara te va a venir este campo. Por listo. A ver. Ah, Marte, venga. El dragón del meteoro. Me da igual, si es que me acabo de chetar. Mira, 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 mira. Este lo he comprado. Vamos bien, vamos bien. De momento vamos bien. Estoy bastante, bastante nervioso con esto. Porque nos podemos pasar el juego y nunca me lo he pasado. Y tengo bastantes ganas. Venga, tírame cartas. Me da igual, si es que no puedes, tío. Es que no puedes. Te ha reventado el mago oscuro a las pelotas, chavalín. No te lo esperabas. Sí, sí, dragón de la calavera negra. Me he quitado el campo de montaña porque la mitad de las cartas que tiene este tío son dragones. Entonces digo, ¿para qué vamos a llevar...? Vamos ya, Hishin, que te ha parecido a la primera, ¿eh? No te lo esperabas. Pájaro monstruoso, pues es una mierda. ¡Hostia, qué cara! He reventado por este, chico. Sí, sí, vamos. Y no veas las palizas que te he metido en el duelo libre, ¿eh? No eres consciente. Porque el dragón ese se supone que te le da a Hishin, el de 2800. Pero como no me le daba, pues digo, pues me voy a la tienda y me le compro yo. Bien hecho. Ahí va, no me espío de ti, tío. Haces cosas raras. Hombre, me veía venir un poco de traición desde medio kilómetro de distancia, ¿eh? No, no, no me sorprendo. Lo imaginaba. Comprendo tus sentimientos, Kaiba. Vale. Muy bien, bueno, pues te... Marioneta de tus planes y que vas a destruir el mundo y todas esas cosas. Me preocupa porque sé que hay un dragón blanco de tres cabezas de mis antepasados. Joder, Kaiba, ¿tú quién eres, tío? ¿Eres un sacerdote mago normal, ¿no? ¿O qué eres? Con el poder oscuro. O sea, que vienes de una familia bien, ¿no? De esas que dan dinero por Navidad. Pues por eso, porque está prohibido. A ver. Es que esto yo no lo he visto nunca, ¿eh? Yo no he llegado tan lejos. Los objetos milenarios presentan un pacto para usar los poderes de la oscuridad. Los viejos reyes y hechiceros obtuvieron poder supremo del Señor Oscuro. Y ahora pretendo convocarlo aquí, a estas mismas cámaras. ¿Qué manía tienen los malos con convocar gente que no conocen, eh? Renovaré el pacto y obtendré poder para gobernarlo todo. Bueno, bueno. Y ahora la batalla final. No, no es batalla final porque todavía me quedan por desbloquear un montón de personajes. De una vez por todas los objetos serán míos. Bueno, tengo mucho miedo de ese dragón de 4.500 que sé que está. Mira, ¿ves? Esta ya la tenemos. Pues no me vale para nada. Heisin, fracaso de carta, ¿eh? Así te lo digo. Uf. Es que... Kaiba va a ser mucho Kaiba, ¿eh? Es que tiene... Seguro que tiene ese puto dragón. Y no quiero. Le va a tener... Bueno, tenemos el tarro. No tenemos un Raikiri porque Satie es subnormal y no me lo da en el duelo libre. Muy bien, tengo una musiquita esta. Me anima bastante, pero... Mírale, 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 mírale. ¡Mírale qué hijo de puta! Mercurio. Tenemos un problema increíblemente serio. No, no. De verdad. Necesito... Necesito al Mago Oscuro. Esto es así. O me toca el Mago Oscuro y no hay nada que hacer aquí. Ya está. No... Voy a poner este para que reciba... Pero necesito... O el Mago Oscuro, el tarro de atrapar dragones, el agujero negro... No sé. Que se torne la que quiera. Pero yo con Kaiba así no puedo. Me va a costar varios intentos. Así que me tocará... Porque como no se puede guardar... Encima era un potenciador, ¿eh? Flipa. Que seguro que es un potenciador. Vamos a ver. A ver, señor Mago Oscuro. ¿Se digna usted a aparecer? Es que... Eh... Sacar al de 2800, aunque le chetemos con todo... Es que habría que ponerle demasiadas cosas. Necesitaríamos cuatro cartas de bonus y el propio dragón. Nada, necesitamos al Mago Oscuro. Que con ese encima tiene mercurio. Lo veo más fácil. Ah, vale. Si esta sí. Si esta es una maridona. Nada, aquí el... Soy el dragón blanco. Pero el problema es este. El tarro de atrapar dragones ya. O si no, nos vamos fuera. Nada, nos vamos fuera. Así no se puede, ¿eh? Con un bicho así no se puede. Yo puedo intentarlo, pero... Es que es demasiado monstruoso. Y no me dan... ¿Por qué se ha quedado en ataque? He puesto... He dado defensa, ¿eh? He dado defensa. Así que nada, ya nos vamos fuera automáticamente. Bueno, de todas formas, nos íbamos a ir. Así que nada. Es que Kaiba está muy chetado. No sé cómo lo vamos a hacer. Y es que como no puedo guardar... Que eso es el problema. Porque si pudiera guardar antes de Heisin... No me vas a ríete, cabrón. Con una carta de 4.500 yo también. Bueno, todavía no ha acabado el vídeo, ¿eh? Así que no te flipes. Muy buenas otra vez. Bueno, estamos en otro día, ¿vale? Ha pasado un día entero porque... No conseguía cargarme a Kaiba. No conseguía cargarme a Heisin. Cada vez me derrotaba uno. Era insufrible. No me tocaban así cartas de gentes. Y ya a la hora y media o cosa así... Dije, mira... Mañana será otro día. Ya lo intentamos mañana. Así que estoy ahora otra vez. Estuve hablando con mi hermano y me dijo... Oye, ¿por qué no pones... Te dedicas entero al dragón eléctrico? Es una opción. Vamos a hacer este intento. Hostia, nos ha tocado bien, ¿eh? Nos ha tocado bien contra Kaiba ahora. Tenemos el tarro. Si nos tira de 4.500, se le quitamos. Y digo, bueno... Si eso voy a probar una más con las cartas estas iniciales que tengo. Y si no, pues ir a los dragones eléctricos. A ver qué pasa. Bueno, ya digo, ayer es que acabé cansadísimo. Del juego. Pues vale, vamos a hacer esto. Nos quitamos al dragón. Perdemos a Shium y así nos pueden tocar a lo mejor un potenciador para el dragón del meteoro. Y ahora esperar que no tenga más. Que no tenga más dragones blancos de 3 cabezas. Si solo tiene uno, si luego nos empieza a tirar, pues eso, como el guardián del laberinto o el dragón blanco, podemos con él. Ahora, como nos tire otro dragón de 3 cabezas, nos ha dado por culo. Vamos a ver, ahora no vamos a comer un ataque directo, pero bueno. Luna. Metalzoa. Bueno, pues no es tan difícil derrotar este. Y encima nos toca el... El este, el potenciador de dragones. Vamos a perder esas otras dos cartas. Y así vamos a potenciadores. Es que tenemos que sacar los monstruos lo más fuertes posibles. Entonces, que nos toquen todos los potenciadores que sean. Sol, que posiblemente sea un dragón blanco. Nos vamos a reservar el dragón de trueno, este. Nos le reservamos. Por si nos tocan potenciadores para él. Y jugamos con el mago oscuro, que oye, le quitamos 2500 puntos. Algo es algo. Y si nos tira un dragón blanco nos da igual, porque no lo puede derrotarlo, al tener mercurio. Luna. Al bien, perfecto. Pues, Kaiba eliminado en este turno. No puede ser, no hay ninguna carta de 4500 de luna en defensa. Vale, bien. Bueno, pues con esto estaría Kaiba. A ver qué viene ahora, pero... Joder, pues qué bien. Digo, cambio si eso es mazo o no, pero... Cazacuellos, no sé cuál es. Pero mira, justito. Así por lo menos avanzamos un poco. Es que ayer, ya digo, acabé cansadísimo del juego. Destruir los objetos, mismamente. Porque si los quiere utilizar, no sé, creo que es la mejor opción. Si no los destruimos, hace el pacto y se jode todo. Bueno. Pero qué haces, loco. Si quieres que Seto siga con vida, dame los objetos milenarios. Nos va a hacer chantaje. A mí es que me da igual. Me criaste tan idiota como para creer que... ¿Eh? Para caer en esa estúpida tibaña. Bueno. Hace tiempo que desciende de la casa oscura. Cerré mis ojos a su traición y preparé mi derrota para descubrir sus intenciones. Creías que estabas en él, ciego a tus tristes planes. Gracias a ti estoy en la sala prohibida. Sí, bueno, buena estrategia. Entrégame los objetos y perdona. A ver, que me da igual. Caiba. Negarse. Mátale ahí si quieres. Bueno, yo no entiendo en este juego, de verdad. ¿Para qué me dan la opción de elegir si luego me van a hacer lo que les salga de los cojones? Coño, curráoslo un poco, por lo menos. Que cambie la historia. Pero para decirme, agotas mi paciencia. Que no, que me da igual. Pues agotas mi paciencia. Y así, en un círculo vicioso, toda la eternidad. Y entonces con esto invoca, ¿no? Un demonio o algo así, imagino. Un mago. Hechicero. ¿Qué feo eres, hijo de puta? Es más feo que una piedra. ¿Y qué me encuentro? ¿Qué es lo que me ordenas? Obedece, debes obedecer. Ese es el antiguo pacto. A ver, esto siempre acaba así. Esto es simple. El malo ahora dice que hay una leche. Y ya está. Funciona así. En este tipo de películas, videojuegos, el malo invoca a un malo más poderoso, al cual no puede controlar y se le vuelve el contra. Sí, sí, debes obedecerme, claro que sí. Estoy cansado de esta charla. Me aburres. No, no lo hagas. ¡No! Bueno, me he encerrado. Estás mejor como carta. No, no te creas, ¿eh? Ayudadme. ¡Ah, ahora ayudadme! Vaya, vaya. Ahora pedimos favores. La más fea. Mira, si es graciosete, si... Si tienes entero humor y todo. Pues se lo ha cargado, ¿eh? La que Hissin muere. Ya digo, esto yo no lo había visto. Bueno, la carta milenaria. ¿Qué carta es esa? ¿El qué? ¿Qué carta milenaria? Ah, bueno. A lo mejor dónde pusimos los objetos milenarios. O sea, encima te enseñamos el este y ahora quieres un... Que te lo demostremos. Pero si bueno, si ya te hemos echado. En principio tenemos un talismán en tu contra. No me convence mucho este combate, ¿eh? Si se supone que tenemos poder sobre él... No, no. Que decidan las cartas. No, no. Que te den por culo. Si tenemos las... El cacharrete necesario para mandarte a freír espárragos, lo hacemos. Porque tenemos que echar un duelo. Ande, que te den. Haber estudiado. Bueno, bien. Si nos tira... Si nos tira... Nos ha vuelto a pasar. Si nos tira un dragón blanco de tres cabezas, volvemos a tener un tarro. Es que no sé qué cartas tendrá este tío. Imagino que poderosas. La música... Prefiero la de Kaiba. La que sonaba con Kaiba. Reina del Cosmo. Vale. Son cartas fuertes. Pero en principio no... O mejor ahora... No sé si ponerle el potenciador. Porque si nos tira ahora algo más poderoso y le gastamos absurdamente este potenciador... Nos la vamos a jugar. Realmente no nos haría falta porque tenemos luna y la reina esta es Venus. Entonces con eso ya recibiríamos suficiente. Pero bueno. No sé si ha sido la mejor idea, la más sensata. Pero claro, también nos puede tirar cartas de 2850 puntos. Entonces... Marte en defensa. No sé qué reta. Vale. Pues misma operación. Seguimos gastando cartas hasta que nos toque dragones de meteoro negro y potenciadores. Así va a funcionar esto. Uy, qué flojito. Uy, qué flojito. Pero bueno, si es blandito el tío. 2400. ¿Pero qué me estás contando, chavalote? Si el Team Rocket este que me han tenido que enfrentar contra el 30 veces antes de llegar a Heisin tiene mejores cartas. ¿Qué me estás contando? Vamos a poner Umi. Por si acaso. Por no sea que tire alguna cosa extraña o algo. Pero... Yo creo que vamos excesivamente sobrados contra este tío. Le ha tenido que tocar el mazo malo porque como este sea el mazo bueno... Qué vergüenza. Menos mal que es el dueño y señor hechicero de la oscuridad de las cartas. Que si no... Lo mismo nos preocupaba y todo. Le ponemos esto y sí, por mucho... Es que es eso. No hay sol de 4300, por lo menos que yo sepa. Es que no sé si la de 4500 será la carta más fuerte. Del juego. Porque luego se... Me dijo mi hermano que hicieron un Yu-Gi-Oh! For the Dead Nevorahs 2, por así decirlo, entre comillas. La tenemos. Es la tía de 2100 puntos, así que no nos hace falta. No es justo yo. Yo no puedo perder. Yo creo en las cartas. Ah, sí, bueno. No puedo perder. Pues mira, lo has hecho. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Otra partida más que mal perder. Tiene la gente, de verdad. Esa es Tana. Ya la tenemos. Y eso, que habían hecho como si fuera un mod, podríamos decirlo. Que cambian las cartas, meten fusiones. Creo que estaban los dioses egipcios. Metieron bastantes cosas. Pero es eso. Creo que es de una persona a nivel particular. Este yo creo que nos va a ganar. Porque, no sé, por lo menos la primera mano no ha sido muy alentadora. Mira que hay música buena. Pero para ser esta la del malo final. ¿Metal Zoa? ¿En serio, tío? ¿No tiene la mejor que Metal Zoa? Gastamos estas tres. Y ya está. Que toque algo. Intentarlo. Es que no hay más opciones. Vamos a tirar algo más poderoso. Otro metáforo, tío. Qué indignante. ¿Les está tocando a los dos el mazo malo? O si no, yo esto no lo entiendo. Así os lo digo. Vamos a tirar el agujero negro. Nos la vamos a jugar. Y perder el tarro. Pero es que necesitamos cartas. Y si pongo en defensa, seguro que nos tira una carta de 2000 puntos. Y ya está. Se acabó. Entonces vamos a jugarnos a esas dos. Me parece que va a ser lo más efectivo. Porque si hubiéramos tirado una carta en defensa y no se hubiera acojonado. No se hubiera quitado los puntos. Ahora no creo que nos tire una carta de 5000 puntos. Así que podemos aguantar un turno extra. 2750. Pues no es más fuerte que los tíos estos. Ya digo. Los dos hermanos estos raros. Que nos encontramos al principio. Al principio le ponemos... Urano y no sé. Si nos tira algo más poderoso pues ya ahí se acabó. Yo estoy a esperar de que nos derrote. Se nos quedan 2250 puntos. Creo que nos tire una carta mágica en plan un rayo o algo de esto. Pero ¿cómo puede ser tan inútil de verdad, colega? Que es Plutón. Eso tiene que ser entonces un... Un dragón. Vamos a tirarle este. Porque si lo ponemos en Marte... Nos llevamos Bono contra el Jhin este. Por lo que nos quedaríamos en 2800. Pero podemos matarle al dragón. Y con eso nos lo quedamos. Me parece bien la jugada. ¿Qué es eso? El dragón del meteoro negro. Vale, nos le ha sacado con la fusión. Pues... Hemos tenido la suerte de hacer eso. Porque ahora él se ha visto obligado a atacarnos de esa forma. Vamos a tirar la luz del duendecillo para que nos toquen cartas. Es que si no... Es que estamos a un relámpago de estos... De que nos... De que nos elimine. Cualquier mierda que nos tire que nos destruya cartas o algo de esto. Vamos fuera. Automáticamente. Pero ¿cómo puede ser tan inútil, chaval? ¿Cómo puede ser tan inútil? Bueno, hemos venido a jugar. Vamos a por todo. Intentar sacar el... El dragón eléctrico. Tenemos un potenciador. Así que se quedaría en 3.800. Y no toca, tío. Y no toca. No toca una carta eléctrica. Tenemos... Tres. Y con el... Una parada de defensa. Es que nos tiraron una parada de defensa y nos jodan. ¿No tienen cartas mágicas este tío? ¿Solo tienen monstruos o qué pasa? Es que ya me está pareciendo incluso insultante a mí. Júpiter. O sea, que una polilla. Nos ha tirado una polilla. Le damos... Venga. Todas juntas. Y con esto nos quedaríamos en 4.300 puntos. Todavía si nos tirase un... Un dragón de estos... De... Lo vamos a poner yo creo que en Plutón. Pues si nos tira un dragón de tres cabezas. Porque el dragón de tres cabezas es sol. Y entonces tendría bono contra nosotros. Necesitamos un potenciador más. Solo un potenciador más. Es que estamos a... ¿Qué es eso? Nos tira una carta mágica. Es que como nos tira una carta mágica nos ha jodido. Y solo nos quedan... ¿Cuántas son? 11 cartas. Tenemos que ganarle en 11 turnos. Y no podemos fusionar, claro. Porque si fusionamos ya la liamos. Vale. Con esto nos cargamos a este. Y con esto... Es que nos quedamos sin cartas. Como hagamos muchas fusiones... Tiene muchas cartas ahora puestas en defensa. Ya digo. Me preocupa que tenga otro dragón de tres cabezas. Vamos. Que tenga un dragón de tres cabezas. Porque no nos ha tirado ninguno. Tenemos solo mil puntos. Y hay también cartas mágicas que te quitan puntos de vida directamente. Así que es que no me la quiero jugar. Bueno. Que al Jhin le sube nos da igual. Entonces prefiero atacar las cartas boca abajo. Porque a estos dos les podemos derrotar en principio. Si les sube... Que tuviera un Megamorf, Metamorf o algo así. Que es la que te da mil puntos a una carta. Porque sí. No jodas, chaval. Se estaba reservando del guardián este del laberinto. ¿Qué dices? Socio, estás loco. Pero no puedes. No puedes con nosotros. Por mucho que lo tires, no puedes. Tenemos 800 puntos. Es que ya no nos la podemos jugar en nada. Le vamos a poner el potenciador. Y con esto ya, en principio, no nos puede... No nos puede hacer ya nada. No sé si hay alguna carta de 5.000 puntos en este juego. Creo que no. Creo que lo más fuerte es el de 4.500. No lo sé, ¿eh? Pero vamos, ahora puede coger eso. Tirar un Megamorf o alguna de estas cosas y nos da por culo. Y es así. O, ya digo, un rayo, un virus... La carta esa de quitarnos 1.000 puntos de vida... Y vamos fuera. Pero es que no nos podemos permitir poner nada en ataque. Porque imagínate que nos tira ahora otra polilla, por ejemplo. Pues como tengamos una carta de 2.000 puntos, nos manda a tomar por culo. Tenemos que jugar con todas en defensa. Y vamos, aquí, por ejemplo, podría fusionar a... Vamos, fusionar. Podría potenciar a Arena Mística. La podría dejar en 3.100. Que es muy difícil que lo derrote. Pero ya digo, si nos tira una carta de 4.000 puntos, de 3.750 puntos... ¿Con cuánto nos deja eso? No, en defensa acepto el dragón. Todo en defensa acepto el dragón. No nos quedan turnos, ¿eh? Vale, 2.400. Otro ataque más de esos. En el siguiente turno podría estar. Yo creo que ya nos lo pasamos. ¿No habrá más malos? ¿O hay más malos? Es que no lo sé. No sé si llegamos. ¿O no? ¿O qué? No, aunque lo hubiéramos puesto el potenciador no habíamos llegado. Bueno, un dragón. Mira, ves, es que es eso. Te puede coger alguna carta de repente más poderosa, te la tira y ale, te la comes. Qué sucio, tío. Qué sucio. Bueno, pues esto en principio está. Pues nos hemos pasado a otro más. No sé si ya hay más personajes. Porque ahora me dice, otra revancha. Pues es como, vete a tomar por culo. No sé, algo así. No, otra vez no. Y pantalla en blanco. Y desapareció. Puntos suspensivos. El mejor diálogo de la historia. Eso es el sombrero de Caiba, ¿no? Porque... ¿Por qué? Ese día Seto abandonó las ruinas y no se le volvió a ver. Egipto volvió a unificarse bajo el mandato de Saku y para proteger a la humanidad, enterró las ruinas prohibidas. Tenía que haber llamado Aten. Saku se convirtió en el mejor de los faraones. Bueno, en él, seguido, far... Aones. Muy bien, vale. Los malvados magos se esfumaron. Ese es el cuento de Saku. El que se conoce como Yu-Gi-Oh. Bueno, pues nos hemos pasado el juego. Joder, que yo no me la había conseguido pasar. Estoy muy contento. Guardar. Sí, por supuesto. Sobrescribir. Sí, por supuesto. Es que si no, no me dejas. Número secreto. ¿Qué es esto? 6, 3, 1, 5, 3, 7, 3, 6. ¿Qué es esto? Una... No sé qué es, ¿eh? Para las cartas, para coger alguna... ¿Qué es? Es que creo que más o menos será el mismo número de cuando compras una carta. Lo voy a apuntar, por si acaso, pero no sé. No sé qué será. No tengo ni idea de qué es. Bueno, pues hasta aquí el juego. Ya, esto es una espina a nivel personal que yo me he quitado. De un juego que no me había conseguido pasar en tiempos de infancia. Y con esto ya lo tenemos. Es un juego complicado. Realmente, analizándolo, cuando haga el análisis, la review del juego, voy a tener que decir que es mal juego. Ya os lo voy avisando. El juego, como tal, es malo. Analizamos factores como lo que es la dificultad o la cantidad de horas requeridas. Porque, claro, si yo quiero tener todas las cartas, a mí es que me pides una salvajada de horas para PlayStation 1. Y repitiendo procesos. Porque, claro, dices, bueno, es que, por ejemplo, yo qué sé, Dark Souls, un juego así reciente, te pide muchas horas. Sí. Pero me ofrece variedad dentro de esas horas. ¿The Witcher te pide muchas horas? Sí. Pero las historias que tiene The Witcher están muy bien y es eso. Lo que mola de hacer, sobre todo secundarias, así por lo que yo he visto, es por la historia que hay detrás de muchas de ellas. Aquí, sin embargo, es duelo libre. Constantemente. Si quieres conseguir las cartas, si quieres tenerse por 100%, no estás haciendo historias, estás haciendo duelos libres. Lo cual se puede hacer muy pesado. Porque han sido, no sé si han sido, 150 combates contra el tío de la pradera. Es una bestialidad de tiempo invertido. Para que me dé al final eso, que me dé el mago oscuro. Pero imagínate que quiero otro dragón del meteoro negro. ¿Cuántos combates son para tener todos los dragones del meteoro negro? ¿300 combates? No me jodas. Entonces, pues bueno. Es muy relativo el tema de la dificultad. Porque, a ver, no es progresiva. Por ejemplo, si hubiera podido guardar, después de Heisin, que además podría estar bien perfectamente guardar ahí partida. Porque te vas del templo este, un guardado pasa por la ciudad y guardas. Ya está, si no, no es más. Pero el hacerlo directo... Es que como no me enfrenté contra el de la pradera, o vas con un tipo de estrategia que te has estado estudiando el juego de decir... Pues son los dragones los que más tienen, entonces me voy a potenciadores que podrías. Pero claro, como te toque, ya digo, como en nuestro caso, que toque MetalZoe y todos estos al principio, pues muy bien. Ahora, como te tiran el dragón de 4.500, puedes perder un montón de veces. Pero un montón de veces. Entonces, tiene cosas que es mal hecho. Pero bueno, a mí la sensación es positiva. A pesar de eso, es como cuando dices, consumo mierda, sé que es mierda, pero me gusta. Pues este es un poco así. Lo que es la historia y todo eso, me gusta. La musiquita que ponen, excepto la del final. Yo para mí la han cagado ahí. El sistema de estrellas está mal. Habría que retocar muchas cosas. No he jugado... Solo he jugado un juego más de cartas en PlayStation. Y este es 30. Vamos, el Yu-Gi-Oh! al Duel Monster de PlayStation 2 le da 30.000 vueltas. Este de Yu-Gi-Oh! es muchísimo mejor. Entonces, no puedo hacer tampoco una comparativa de decir... Este juego tenía una serie de cosas. Porque es que, como no juego tampoco al Hearthstone ni nada de eso, pues no sé. No sabría comparar. Porque es al único así que he jugado. Aparte, ya digo, del Duel Master y este es 30.000 veces mejor. Pero bueno, ya lo haré en el análisis. Oye, ¿esto te he creado por Konami? ¿Qué? ¿Va a estar aquí toda la eternidad? ¿O qué pasa? Pues si eso apago el juego y lo vuelvo a enchufar. Ya que hemos guardado. Porque es que, no sé, se va a quedar ahí toda la vida o algo. Es que doy a los botones y no pasa nada. Y vemos a ver qué pasa con lo del código. A ver qué dicen o qué sucede. ¿Vale? Ahora vemos. Vale, pues a ver. Ahora que ya hemos reiniciado, vamos a cargar partida. Y vemos un poco cómo se plantea el escenario. Vamos a ver. Duelo libre. Tendríamos estos personajes. Según si todo ha ido bien. Vale, se han quedado guardados. Nos falta Seto 2. ¡Maldito seas Seto 2! Tendré que pasármelo otra vez. Aunque no lo muestre en cámara y todo eso. Para sacar otro vídeo más. Donde muestre cómo conseguir a Seto 2. Porque yo quiero sacar esto en plan guía. Y no me puedo dejar un personaje. Entonces subiré otro vídeo ya más adelante. Con más calma. Ya que nos hemos pasado el juego. Ya os dije que es cargándose a los magos. ¿Vale? Pero no a todos. ¿Vale? Nos cargamos solo a un par de ellos me parece. Y luego vamos a hablar con Joey. Y ahí ya tenemos acceso a Seto 2. A ver lo de la contraseña. Era 7, 3, 1. Aquí era un 6. Digo 5. Un 3. Un 7. Un 3. Y un 6. No funciona. Se encaja pero no funciona. Lo estoy dando al X y nada. Son estos los números, ¿no? Tengo apuntados aquí. No sé. Los apuntados bien. Yo creo. Pues no va. Mira, tío. No lo sé. No sé qué pasa pero no funciona. Y luego imagino que si damos campaña... A ver... Vale, vuelve a empezar. Tendríamos acceso a pasarnos otra vez la historia. Pero ya con todos los personajes que hemos desbloqueado en el duelo libre. Pues es eso. Yo seguiré por mi cuenta. Esto se ha quedado pillado o algo. Yo seguiré por mi cuenta. Y iré haciendo combates. Y ya está. Intentar conseguir también porque es lo que quiero. Conseguir todas las cartas. Mira, ya funciona. Pues se había quedado un huevo de rato ahí parado. Y nada. Intentar pillar todas porque es lo que me interesa. Entonces, con eso yo creo que podemos dejarlo. Ya tenemos lo que es todo el modo historia. La guía de cómo conseguir los personajes. El único que nos faltaría sería Seto. Pero ya os digo cómo se hace. Yendo directamente a hablar con Joey una vez que nos hemos cargado un par de magos o tres. Y cada vez que derrotéis a un mago de estos principales, id a hablar con Joey. Y Ortiraca secuestrado a Tea, bla, 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 bla. Y todas esas cosas. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Yo creo. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y lo que no sé es lo de código. O sea, eso es lo de código. Me ha dejado roto porque no tengo ni puñetera idea de qué pasa ahí. Porque, no sé, le hemos metido pero no pasaba nada. Venga, hasta luego.